Pa' que andan criticando, que salimos de varios, que les molesta lo que hago Y ustedes aquí metidos, siguen escuchando Va a ver lo que yo traigo, no todos saben que por esto yo vivo Y sigo trabajando muy a gusto, escribiendo y relatando todo lo que yo hago Pónganse en abustado Gracias por los que tengo colgando, sigo avanzando A esos que me tiran, estoy seguro que andan como niños pidiendo Pero a su mamá, porque no tienen cómo atenerse Solo no saben cómo empezar las cosas bien y ponerse muy bien las pilas Para poder muy bien trabajar, mejor pídanle a su papá Y vámonos con todos los poderes, con posbaldo, puro leoncito a la verga Y así es con pajaciel, representando a Jalisco viejo Puro pinche leoncito a la verga Pa' que andan criticando, que salimos de varios, que les molesta lo que hago Y ustedes aquí metidos, siguen escuchando Va a ver lo que yo traigo, no todos saben que por esto yo vivo Y sigo trabajando muy a gusto, escribiendo y relatando todo lo que yo hago Pancen abusados Las envidias van llegando, yo sigo en lo mío escribiendo Y rezando pa' andar bien en el camino Pa' ver lo que yo traigo y no todos saben que por esto yo vivo Y sigo trabajando muy a gusto, escribiendo y relatando todo lo que yo hago Pancen abusados Y sigo trabajando muy a gusto, escribiendo y relatando todo lo que yo hago Y sigo trabajando muy a gusto, escribiendo y relatando todo lo que yo hago